San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. Después que Jesús sorprendió con sus respuestas a la trampa que le habían preparado sobre si era lícito o no pagar el impuesto al César, con el cual se lo reconocía como soberano de Israel y también había hecho callar a los saduceos sobre la resurrección de los muertos y la vida eterna, los doctores de la ley decidieron poner a prueba a Jesús en el campo en el que ellos eran los expertos, la ley, y encontrar así un motivo para acusarlo y condenarlo. Buscan a Jesús y le preguntan, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Muchas veces traducido por él, ¿cuál es el primer mandamiento? Todo israelita sabía porque aprendía desde la cuna la respuesta. El mandamiento grande es el reposo sabático, porque era el mandamiento que Dios mismo había observado, descansar al séptimo día después de trabajar seis. Pero la trampa consistía en la siguiente pregunta, que no alcanzaron a hacerle. ¿Por qué entonces, si el sábado es el gran mandamiento, no exiges a tus discípulos que lo serven ni lo observas? Era una falta grave según la ley y esto exponía a la exclusión del pueblo de Dios y a cualquier pretensión mesiánica. Jesús no entra en la discusión del sábado ni del mandamiento grande de la ley, sino que responde con un texto mismo de la ley en el libro del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y agrega con toda tu mente, es decir, con toda la interioridad de tus pensamientos y deseos. A este argumento, un doctor de la ley no tenía cómo rebatirlo. Pero Jesús añade algo no pedido por el doctor de la ley. Al mandamiento grande, amar a Dios, del cual el reposo sabático es una de sus expresiones, pero no la única ni la principal, el maestro señala un segundo mandamiento semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí es necesario recordar que en el original el verbo amar, tan polifacético en nuestro lenguaje, el verbo usado es agapao, que es usado sólo cuando se dice amor con referencia a Dios, es decir, tenemos que amar al prójimo como lo ama Dios, que es más que un amor infinito, significa un amor sin ningún interés, totalmente gratuito y sin cálculos o proyectos humanos. Este es el amor que Jesús propone y exige a sus discípulos cuando les dice, aménselos unos a los otros como yo los amé. Y es el amor que también nos propone Pablo en el conocido texto a los corintios. Todo, la ley y los profetas, hoy diríamos, toda la fe, la moral y las costumbres y el culto, dependen de estos dos mandamientos. Porque si fallamos en esto, seremos como el fariseo, conocemos muy bien la palabra, pero no la practicamos, porque nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, están ocupados por otras cosas que no son ni Dios ni el prójimo. Que Dios te bendiga en el día del Señor.